Yo te pregunto, y es válido, y yo lo discuto con Jan, los goles de penales, yo te pregunto, nada más, y yo los considero que son goles, al término del campeonato él va a hacer 12 goles y hace 10 de penal, ¿tú lo contratas para el próximo año? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué hay tipos de goles? ¿Cómo que hay tipos de goles? ¿Hay un gol que vale menos que otro gol? No. Entonces, ¿por qué le vas a hacer la discriminación? ¿Por qué haces la diferenciación? Porque cuando... Si tú me haces esa pregunta, si valen mejor o peor, si no, hermano, pregúntale, juega. Pero está bien. Ahí está la respuesta. Pero te voy a dar la explicación. Cuando tú ingresas a los mejores diarios del mundo, y creo que deben saber algo de fútbol, porque yo reitero, yo mi inteligencia, yo la sé para mí, yo no le voy a decir, te ponen penales y asterisco. No sé si se me dejó entender. Sí, sí, sí. Penales. No, está bien. Pero no, pero sí vale. La respuesta contundente está en Cueva, hermano. ¿Qué pasaba si Cueva metía el gol en el penal? No, pero eso... No, no, pero responde. ¿Qué pasaba? Si ese penal entraba, ¿qué pasaba? Pero es que no te puede... Yo me pregunto. Si ese penal entraba, ¿qué pasaba? Yo te hago la otra pregunta. Si ese gol, ¿qué pasaba? Y no te vayas a molestar si te hago esta pregunta. ¿Qué pasaba? Ahora dámela después de la llamada. No, 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 ahorita no. ¿Qué pasaba? Me vas a turbar y no voy a poder responder la llamada. Mejor espérate un ratito, recibo la llamada. ¿Qué pasaba si tú no venías de tu zona a Lima? ¿Qué pasaba? Si no venías, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Sí, ¿qué pasaba? Dime. Pucha, hermano, sería el hombre más feliz del mundo en Iquitos. Ah, Cueva. ¿Qué lo ves a la hora? ¿Sabes lo que haría Cueva? Sería el hombre más feliz si metía el gol. Nunca digas qué pasaba, eso pasó. No, no, no. No digas qué pasaba. ¿Sabes por qué sirve el qué pasaba? Porque tú estás queriendo poner que el gol de penal vale menos. Y yo te estoy diciendo, no es verdad. Porque hay que ganar con el gol, aunque sea de nalga. Aunque sea de nalga. Está bien. Si el gol entra de nalga, si el gol entra de penal, si el gol entra de nariz, si el gol entra porque tengo acá una chucada en el pelo, ¿qué me importa? ¡Gol! Ya, está bien. Tú sí.